En la ruta 31, donde, bueno, los peregrinos a Luján, el grupo que salió desde Parroquia Pompeya, está yendo a su comitiva a ver a la Virgen de Luján, como todos los años. Bueno, vamos a hablar con ellos, como todos los años, mal tiempo. ¿Cómo va? Como todos los años, mal tiempo. Sí, no nos viene acompañando últimamente el tiempo, justo estas fechas son lluviosas. Sí, bueno, ¿cómo están? Muy bien, por ahora. Bueno. Hola, llevando la cruz. Sí, sí, el primer año. ¿La primera vez? Bueno, ¿hubo preparación? No, la verdad no. No, no hubo preparación. Bueno, hola, llevando la Virgen, ¿no? Sí, sí. ¡Qué emoción! ¡Emoción! La llegada es más linda. La llegada, ¿la primera vez llevás? No, yo hace nueve años con este. ¡Nueve años! ¡Nueve años con este! ¿Y hay preparación este año? Y yo no tuve mucha, pero sí. Sí, sí, vamos a llegar, vamos a llegar. Van a llegar, claro que sí, ¿eh? ¿Por qué van ustedes? A ver, ¿por qué van? Y ella me viene a acompañar a mí, es mi hija. Es tu hija. Sí. Y vamos por distintas cosas. ¿Se le va a pedir a la Virgen o agradecer? A pedir y agradecer. Bueno, que se cumplió del año pasado. Que lleguen bien. Gracias. Y un grupo de jóvenes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Escuchando música? Eh, sí. Bueno. Yendo, yendo en el viaje. ¿Y por qué vas a Luján? Y por varias cosas, qué sé yo. ¿Vas a pedir? Sí. ¿Sí? ¿Agradecer? No, más a pedir, sí, por mi abuela que está enferma y por dejar de fumar. Bueno, que llegues bien. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.